Acabamos de llegar al mejor punto para una fotografía aquí en Machu Picchu. Como ven es la vista clásica que se ven en todas las postales. Ahí está. Ahí está. Allí, allí, como dice Mariana. Yo lo descubrí. Hemos caminado todo eso, hemos visto todo eso y hemos llegado por fin.